Mi nombre es José Dario Palacios. Tengo 65 años, vivo en la casa de mi abuelo de Jesús. Tengo un año y medio, aproximadamente, de estar viniendo a la consulta en mi área ética. La doctora que me ha atendido, empecé con el doctor Eric, y estoy con la doctora Anselo. Veo que hay, me doy gracias a la misión cubana por el trato que le da al pueblo en el solano. Por tanto, es una progresión, la progresión de la ayuda que necesita el pueblo. Porque si me han sanado tres llagas, prácticamente. Y me doy gracias por todo el... Amén.